Pude sentir el amor, hacer realidad una ilusión Que alimenta mi corazón, que me tiene envuelto Que tu por ti corazón, de ser tu eres mi razón Y vivo demasiado bien, desde que tengo tu amor Que raro es el destino, esta vez cupido, si que tuvo tino Yo no busqué el amor, el solo vino Como si fuera magia, apareció cuando menos lo esperaba Perfectamente como la soñaba, igual de cariñosa Tierna, humilde y celosa Reuniona y enojona, pero no pierde lo hermosa Vaya que cambió todo el 04 Desde ese día la felicidad, llegó en el momento exacto ¿Qué les puedo decir de ella? Llegó, me enamoró y simplemente en mí dejó su huella Es bella, sí, pero no se siente una diva Sabe cómo mantener mi sonrisa viva Yo trato de ser el amigo que la entiende El amante que la prende, el novio que la defiende Por nada del mundo la dejo Porque después de lo que hemos vivido No puedo tenerla lejos El sentir el amor hace realidad una ilusión Que alimenta mi corazón Que me tiene envuelto Y todo por ti corazón De ser tú eres mi razón Y vivo demasiado bien Desde que tengo tu amor Me pregunto si te hago feliz como tú a mí Porque yo sí lo fui hasta que te conocí Sí, supe que tú eras lo que quería Y que encontrarte no era fácil Pero yo sabía que existías Y es que mi mente fue terca Te encontré muy lejos de mí Y ahora solo te quiero cerca Estar contigo es extraordinario Porque aunque no tenga un peso a tu lado Me siento millonario Eres mi medicina cuando me enfermo Eres la imagen de mis sueños cuando me tuermo Un beso tuyo cuando me despierto Me hace ver que aún existen flores bellas En el peor desierto, en fin Sigo siendo el mismo que por ti enloquece Te doy mi corazón, tú malo te pertenece Tú eres la que a día le alegra mi día Puedo perderlo todo pero contigo gané la lotería Pude sentir el amor hace realidad una ilusión Que alimenta mi corazón Que me tiene envuelto Y todo por ti corazón De ser tú eres mi razón Y vivo demasiado bien Desde que tengo tu amor Ey, Néstor MVL, man Ajá J-Classic Yeah Vendador 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 Fiesta Vendador A